¿Para qué planear las operaciones? En las instituciones públicas, el proceso de planificación, operaciones y control de la organización asignan los recursos, impulsan la acción, controlan el desempeño y adaptan la estrategia a la satisfacción del servicio al ciudadano. Las instituciones públicas desarrollan una estrategia y logran alinear sus unidades en la estructura organizacional, especialmente las y los servidores públicos con los sistemas de gestión. Todo esto permitirá facilitar la ejecución efectiva de la estrategia y alcanzar los resultados con éxito.